Es un texto complicado, ¿no? Está en el capítulo segundo de San Juan, cuando María intercede porque no les quedaba vino, y entonces le dice a su hijo, no les queda vino, ¿no? Y claro, es sorprendente que Jesús responda como tomando distancias, ¿no? Tomando distancias de una manera, le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Es una expresión curiosa, ¿qué tengo yo contigo? Como diciendo, a ver, tú y yo en esto, ¿qué tenemos entre los dos para que me pidas eso? Es fuerte la expresión y nos deja un poco cortados, nos deja perplejos. Bueno, ha habido muchos intentos de contextualización, de explicación de este texto, y quizás el que propuso San Agustín cuando comentó este evangelio, pues sea el que más peso tenga. Y por cierto, pues es también el que es elegido por grandes mariólogos como el padre Cándido Pozo, de feliz memoria, jesuita, que él en su libro de María, en la escritura de la iglesia, pues también él hace suyo la interpretación de San Agustín, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Entonces, cuando la Virgen María le dice, no les queda vino, Jesús en ese momento responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Pero luego añade, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, para explicar eso de, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Quizás hay que... Estoy viendo que en la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española dice literalmente, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Bueno, algunos de nosotros dirían, a ver, Jesús, que tú tienes que ver mucho con tu madre. No, pero bueno, vamos a entender la expresión, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué dice San Agustín? Pues San Agustín dice que había un designio de Dios con respecto a la hora de Jesús. Y que, además, el Evangelio de San Juan es el Evangelio de la hora en la que se remarca, en la primera parte del Evangelio de San Juan, se remarca, todavía no es mi hora. Más tarde dice, ya se acerca mi hora. Y no es hasta, fijaros, ¿no? No es hasta el capítulo octavo de Juan, cuando se habla ya, mejor dicho, capítulo doce, veintitrés, cuando ya se dice, se acerca mi hora. Y en trece uno se dice, porque ha llegado la hora de pasar, ¿no? Es decir, cuando comienza el Evangelio de San Juan, que es allí donde están las bodas de Carná de Galilea, donde tiene lugar este pasaje, allí se remarca que en el designio de Dios, la hora de Jesús, esa hora en la que María iba a tener una intervención especial, todavía no había llegado. Y, de hecho, cuando llega el momento de la cruz, la hora de Jesús dice, la madre de Jesús estaba allí, al pie de la cruz. O sea, como que en el designio de Dios, a María se le había dado una hora especial, llegado el momento de la pasión. Hasta entonces ella iba a tener, pues, una presencia mucho más discreta, mucho más oculta, como de hecho vemos en los Evangelios que la tiene, ¿eh? La presencia de María en los Evangelios está muy, digamos, discretamente en segundo lugar. Hasta que su hijo le hace la gran encomienda al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y llegado ese momento, le hace la gran encomienda de cuidar de todos nosotros, y a partir de ahí la presencia de María en la vida de la Iglesia es tremenda. Por ejemplo, pues, cuando en Hechos de los Apóstoles se narra la llegada de Pentecostés y el inicio de la vida de la Iglesia, ahí estaba María en el dar a luz a la vida de la Iglesia. O sea, como que hay una distinción muy clara entre el grado, ¿no?, de encomienda, ¿eh? O de, sí, digamos, de encomienda que le da a la Virgen María, su hijo, mientras que él está aquí entre nosotros o una vez que él marcha al Padre. Es en ese momento cuando Jesús marcha al Padre y cuando le encomienda a su Madre que cuide de todos, de toda la Iglesia, cuando la presencia, ¿no?, una palabra es un poco fea, pero el protagonismo de la Virgen María alcanza, pues, otro nivel muy superior. Por eso, San Agustín explica ese texto de esta manera, ¿eh?, unido a todavía no ha llegado mi hora, ¿eh?, todavía no ha llegado mi hora. Ese, ¿qué tienes que ver?, ¿qué tenemos que ver tú y yo?, ¿qué tengo yo que ver contigo?, está ligado en ese momento a que todavía en el designio de Dios, en ese primer momento, mientras que Jesús está presente, la Virgen María tiene esa presencia tan discreta en la historia de la salvación. Aún así, es obvio que María se presenta en ese texto como introductora de la hora de su Hijo, porque ella no le dice a su Hijo qué es lo que tiene que hacer. Fijaros, en ningún momento, cuando María le dice a su Hijo, no les queda vino, le dice, Hijo, haz algo, haz algo. No, ella no se atreve a decirle a su Hijo lo que tiene que hacer. Lo que les dice es, haced lo que él los diga. A ver, o sea, ella es muy consciente de que hay un misterio de la hora de su Hijo, que es el Padre el que tiene que comunicárselo. María tiene ese papel tan discreto, sencillamente esperando otro momento que llegará, en el que se le encomendará. Este es el comentario que hace San Agustín, y obviamente es un texto que tiene, que uno barrunta, que detrás de él hay un misterio, pero creo que es lo más prudente explicarlo de esta manera. Adelante con la siguiente consulta.